Muy buenas a todos y que tal estáis, bienvenidos a Rise of the Tomb Raider Lo dejamos por aquí, que habíamos salido de una de las cuevas Y que hicimos también, ah si, una de las tumbas que diga Y nada, vamos a intentar terminar de hacer las misiones de los cacharros Estos de las torres estas raras Me tienen que quedar dos o tres, como mucho Mira, ahí hay otra Vale, he caído bien Con tantas partículas que hay en pantalla, pues Me bajan un montón los easy pieces Vale, debería llegar No, uff, casi me equivoco Vale Mira, esa última torre está allí Me gustaría saber como narices llego yo allí Vale, saltando por aquí Llego aquí, muy bien Vamos a pillar esto Ahora esto, me voy aquí No creo que me balancee, ¿no? Sí Joder No quería esto Llega, llega, llega Perfecto Vale, y ahora una vez que estoy aquí ¿Cómo llego al otro lado? Porque lo que tengo que hacer es llegar a la cima ¿No llego aquí? Vale, bien Pero claro, mi objetivo es llegar hasta allí Entonces necesitaré usar No, porque esa tirolina es para salir Ah, por aquí a lo mejor, ¿no? ¿No? No No Vale, si usó la tirolina de allí Coño de la madre Pues nada, hija Vamos por aquí entonces Ah, iba a trinudar Malditos cambios de temperatura Por Dios, en serio Qué coraje me da Vale, pues por aquí sí es Vale, muy bien Por cierto Me ha parecido ver ahí Una cueva Sí, ahí abajo hay una cueva Muy bien Súbete Súbete Súbete, hija mía No hay nada aquí En serio Me sorprende No, no, no Ahí, bien Hace frío, ¿eh? Pues no debería Vamos, estás entrando en calor Que da gusto No me lo puedo creer ¿En serio? ¿He llegado aquí? Si aquí ya he estado yo Joder No, mentira Yo estaba En una planta más abajo Vale, vale, vale Lo he hecho bien Ala Toma por culo También quiero las de estas Túmbala, hijo O hija Ahí está Muy bien Y ahora Vamos a ir a hablar con aquel tío Para que me dé mi Mi recompensa Estamos para abajo, creo Sí, ahí está ¿Estará dentro de la de esta? Hay una caja ahí abajo Ahora que me doy cuenta ¿Has destruido los transmisores? Sí Los repetidores están desconectados Así es No tenemos mucho que dar Pero si luchas con nosotros Esto te será útil Oh, ganzúas Bien, bien, bien Una ganzúa improvisada Que permita a Lara Abrir candado de los cofres Y puertas que se encuentre Esto es maravilloso Bueno, pues para completar el juego O acceder a muchas cosas Necesitas la Hacer las misiones secundarias Pistola desbloqueada Vale, ya puedo Me puedo pillar la pipa Pipa Vale, esto aquí La flecha Vale, vale, vale Bueno, vamos a pillar la pistola nueva Espero que sea mejor que la que tengo Porque si no Vaya fiasco A ver, armas Articipe en Nox Tiene mejor pinta Esta es la que tengo Es igual Yo que se Me la voy a quedar Vale Y ahora voy a mirar La pistola antigua A lo mejor es que Las mejoras si se aplican A todo Si es el mismo modelo De pistola Percutor hueco Freno de boca Cargador pulido Cargador grande Capacidad de munición Hay un pulido Me falta 6 de tela Cadencia de tiro Voy a pillar esto Y esto Mismamente Creo que si Creo que se va aplicando A la mejora Sobre Sobre la Ahí Pistola encontrada Vale No tengo puntos Vámonos Si es el mismo modelo De armas Si se aplica La La mejora Si no, no Bueno, vamos a ver Porque había aquí Otro cofre Con Con mierda de esta Que necesitaba abrir Con ganzúa Y creo que estaba aquí No recuerdo donde Pero creo que había uno Como lo he inventado yo Que también es probable No lo descarto Para nada Vale Este ya lo tenemos Aquí necesito el cuchillo Para Poder cortar Las banderas Estas Pues no era aquí Vámonos a la misión principal Y ya está Queríamos dos episodios Incluso tres ya Por esta zona Y no hemos hecho Prácticamente nada Hola Servatillo Ven para acá Anda Es emocional Si, pero esa necesitaba Creo yo La La cuerda Creo Sí, mírala Necesito la cuerda Coño, no veía esto Digo, ¿por dónde voy? Vale, aquí es donde hemos empezado Un emocional cercana ¿Otra? ¿Cuál? Vale, esta es la que No podemos hacer Porque no tengo Lo que necesito Un emocional cercana Ni idea Eh, ahí hay algo No, 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 no Ahí, pilla Tira para arriba Por aquí ¿De qué precio me he puesto La mejora esta Que me ilumina La madera cercana Si Desde tan cerca No No funciona Tengo que estar A un metro Vale Eso es para escalar Eh, está en modo Defensa, ¿no? En modo combate Uy Recursos Piezas Un montón de cosas Eso está bien Porque Coño Da sensación De que aquí Realmente Trabajaba gente Durante muchos siglos ¿Esto qué es? ¿Para qué es? ¿What? Me he caído, tío Uh ¿Puede ser hasta la cueva? Ah, necesito explosivos Vale, por aquí es donde llegamos Ah, vale, no Para quitar Hostia, tío Es por aquí donde Ah, tenemos que dar toda la vuelta Porque me he caído Seguro Joder Madre que lo parió Toda la vuelta Venga Me llevo las Las vallas estas Oh, no 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 Vale, pues... Hace falta flecha de escalada para triangular ¿Cómo? De punta triangular para pasar a ese punto Pues nada Si no me dejan, no me dejan ¿Ahí hay algo? Sí, una puerta, pero está cerrada Y nada, si bajamos más No nos deja Movernos prácticamente por Porque no puedo acceder por esa zona A ningún sitio Pues nada, subamos Eh, un monolito Describiente insospechado Usa los cables de comunicación Para tirarte de tirolina hasta la prisión Estos grabados Parecen señalar algo por aquí cerca Tapa actualizado Ah, pero no aumentamos nivel de ninguna lengua Mira, monedas Eh Nuevo camamento descubierto Todos los redes de comunicaciones Todavía no No creo que los técnicos se imaginasen Que iban a tener que reparar una red de hace 50 años Pues más les vale espabilar Hola ¿Alguien más? No, porque estaría en modo normal Vale, vamos a aumentar el nivel de griego O ruso Ruso Y vamos a escanear a esta gente Y vamos a desbloquear el campamento El campfire Muy bien Y un puntito de habilidad A ver Uh, nuevas Fuerza letal Los remates sigilosos mucho más rápido Y acaban con los enemigos A base de fuerza bruta Puso triángulo para matar enemigos cercanos y desprevenidos Aterrizaje sigiloso Aterrizar al saltar Aterriza Al saltar y caer se produce Al aterrizar ¿No? ¿Cómo? Aterrizar al saltar Y caer Se produce siempre en silencio Y no genera ruido que el enemigo pueda detectar Esto puede molar Médico de campaña Venda las heridas más rápido El efecto se suma a la habilidad de sanador ágil Voy a poner este, creo yo Y aquí también hemos desbloqueado la segunda rama Y lo mismo Vale ¿Algo más por aquí? Una puerta Vamos a abrirla Aunque no sé, hija mía En vez de quedarte ahí fuera con un fuego Métete aquí dentro, ¿no? No sé Para resguardarte más del frío Llámame loco Amazán de suministro Recoge monedas bizantinas Para comprarle objetos al técnico De equipamiento de la trinidad Camina hasta los objetos Y mantiene aquí para comprarlos Vuelve a la cabaña Para comprar objetos en cualquier momento Ah, para esto sirven las monedas Mira, estoy de tu lado He estado trabajando como técnico de mantenimiento Para la trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente está Chiflada He estado acumulando material Es tuyo Si puedes pagar por él No van a echar de menos unos pocos suministros Pero si se huelen algo O si me ven contigo Soy hombre muerto Necesito algún tipo de divisa imposible de rastrear Preferiblemente oro En caso de que las cosas se tuerzan El oro bizantino, ¿no? Veré lo que puedo hacer Vale ¿Esto qué es? Herramienta de trabajo Herramienta de mejora De mejora que desbloquea un nivel adicional De mejora para todas las armas Amigo Atuendo de comando Atuendo con camiseta de tirantes negras Pantalones de camuflaje Equipo táctico Claro, en plena Siberia Lo mejor que puedes tener Es una camiseta de tirantes Pero atuendo puede cambiarse los campamentos Mira láser de fusil Mira láser de punto rojo Cometa la precisión Se aplica automáticamente a todos los fusiles Lanzagranadas Bloqueador de escalada Permite el ascenso rápido por cuerdas Mantén pulsado Ah, vale Esto es lo que conseguimos en el anterior juego Silenciador de pistola No vendría mal Pues quiero el de este 30 120 25 25 25 50 Son caras, eh Y tengo 15 monedas nada más Eh No son armas nucleares El tío siniestro con la cara marcada Llamado Constantín Nos soltó un gran discurso Habló del destino Y de algo llamado la fuente Y la verdad me he quedado Más desconcertado aún Los demás contrabandistas Parecen igual de inquietos Y nerviosos que yo Pero los hombres de la compañía Los que llevan con la trinidad mucho tiempo Están brindando Y pidiendo más Eso es como una secta Esto es como una secta Nos estamos preparando para un asalto Y puede que te preguntes ¿Contra quién? Aquí hay gente ¿Cómo? Nativos perdidos en el tiempo Hablo de pieles, cuernos Y puntas de flecha Pronto nos enfrentaremos a ellos Con un helicóptero de ataque Y ametralladora del calibre 50 Estamos en el lado equivocado de la historia Que bestia Vale, voy a esperar un poquito más Esa zona No hay nada más aquí Menuda decepción Uy, mira Coño Ahora Podría recuperar la flecha Si se ha quedado Incrustada en la mierda esta Tu ru tu tu Alejo Estamos en una especie de cárcel, ¿no? Como estaba hallada y demás Has interrumpido tus informes La Trinidad está preocupada Hemos tenido problemas con los nativos Se cayeron las comunicaciones Pero Todo está de nuevo bajo control Si la situación se vuelve insostenible Intervendremos No lo haréis Estoy aquí por algo Fui elegido para esto No fallaré Más te vale Es que, hija mía No eres muy lista A ver, te he puesto Hojas de árbol o algo No sé Ha tenido mala suerte ahí También, hay que decirlo Como cada vez que toca cualquier cosa Que tiene mala suerte Eh, me han quitado la chaqueta ¿Ana no es la amiga? Oh, gracias a Dios Ana ¿Qué? ¿Qué haces aquí? No lo sé No lo recuerdo Está soñando o algo a lo mejor Está pasando, Lara Tengo miedo Creo que es un sueño Porque como se escucha a Echo Lo mismo que buscaba mi padre Oh, no, Lara Te dije que no hicieras esto Dales lo que sea que quieran No es tan sencillo Aguanta Voy a sacarnos de aquí De algún modo De algún modo No la toques Por favor No Habla No No, cabrón ¿Dónde está la puente divina? ¡Para! Por favor, no sé ¿Dónde está? No No Es suficiente No lo sabe Estamos juntos Hijo de puta Hija de puta Y ya que eras amiga Esta era amiga del padre Está la jefa de la trinidad Y todo rollo Igual que en la peli Bueno, la peli no lo dicen Pero lo dejan caer Muy sutilmente No puedo creerlo Tú Pedazo de No Ha dicho Tiene por qué ser así Buscamos lo mismo Espero poder matarla Muy bien Quieres dar un sentido a tu vida Y podemos ofrecértelo Tienes que estar de broma He visto Cómo opera la trinidad Eso es un no Es un que te jodan Dime Ana ¿Cuándo te reclutó la trinidad? ¿Antes o después de empezar a tirarte a mi padre? Yo amaba a Richard Pero el idealismo lo cegaba Y lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? Mostrárselo al mundo Lo que me salga del coño Solice así Muy seriamente Mirándole a los ojos Sigues siendo una ingenua Una niña asustada Que sigue a trompicones Los pasos de su padre Tira al otro Con mocos No Aún no Tú Tú eres el primero que va a morir Constantine Tú eres la segunda Aún podemos estar juntas Porque espero que estéis liados Y tú Veas Cómo Cómo él muere Yo ahora En esa justa En esa situación No me resistiría Siendo un dos contra uno Básicamente Y tener el puto ruso Este enorme ahí Abierto a la celda Con la cabeza de Lara O es que os sabría Grito Menor que grito Mayor Seré la única forma Seré la única forma que sabe De comportarse Pensé que estaba sola Yo también Pero Aquí estamos Oh wow Una orquídea ¿Cómo he de llamar? Orquídea Orquídea Bonito truco ¿Puede sacarnos de aquí? ¿Cómo que sacarnos? No sé quién eres Ni por qué estás aquí Lo siento Pero no estoy Para confiar en nadie Ahora No llegarás lejos Sin mí No sabes Lo lejos Que he llegado Oh Qué buena contestación ¿Qué sabes Sobre ellos? Un otro modo de salir De la celda Antigua y secreta Están convencidos De estar haciendo La obra El nuevo Violet Por lo que he visto No me parecen muy santos Y no No se enteran En serio ¿Y qué pretendes Hacer con eso? Lo sabrás Cuando se me ocurra Ah pues Uy Una mierda De paredes Pues con más razón Tenemos que salir de aquí Ahora es un tenemos Ahora sí lo vas a ayudar Claro hija Ser una bestia Haber hecho un poquito De vaiván O vaivén No recuerdo Cómo se decía eso Anda mira Un arco Y cuerda Casualmente Pero ni flechas Arco recurvado Gran evasión Es que me suena ese título Venga Hace daño otra vez Mongola Y ahora sí caben ¿No? Con un arco Por medio Venga ya hombre Térrete Vale no tengo que tocar nada Madre mía Las dominadas Del gym Déjame salir Puedo ayudarte No me fío De ti Quizá no seamos enemigos Sí Yo lo sé Y sospecho que tú también Trabajo mejor El enemigo de mi enemigo Conozco la zona Es mi amigo Y las instalaciones Además que tiene voz de buen personaje Así que No tengo ninguna duda A lo mejor puedo ofrecerte Algo más valioso La fuente Sé lo que estáis buscando Horicio Que dale esta polla Una de las dos cosas La va a ofrecer seguro El walkie para Que Ah por Jonah ¿No? Gracias Me llamo Jacob Lara Jacob No te quitarás la camiseta Cada cinco minutos Como el de Crepúsculo ¿No? Esperemos Si no le vas a sacar un ojo A Lara La pobre No me digas A ver Uh Espérate Espérate Este Constantine Esperaba encontrar asistencia Y no me han decepcionado No hay gloria sin lucha No hay propósito sin dolor Las lecciones duras Se aprenden a la temprana edad Los habitantes del valle Creen que pueden derrotarnos Pero cuanto más luchan Más fuerte se vuelve Mi determinación Si no estuviesen protegiendo algo No se convertirían En mártires Como lo hacen No resistirán La tortura Con esta determinación Son creyentes Eso lo respeto Pero están en el lado equivocado De esta batalla Falta poco ya La fuente divina está a mi alcance Un nuevo mundo Mejor Está al alcance He tenido bastante tiempo Para estudiar este lugar ¿Puedo abrir esto? ¿Por qué? ¿Por qué voy andando? Eh Un tesoro Una pitillera de plata Parece que ha pasado Por toda una guerra Algo que es Probable Qué chula Quiero una para mí Por más que tenga frío Busca tu chaqueta ¿Cuánto tiempo pasaste En esa celda? El suficiente Para saber que Constantín No parará Hasta que encuentre Lo que busca La fuente divina ¿Está aquí? La confianza Debe ser mutua Hijo de puta Te acabo de sacar De una puta celda ¿Qué tal si me cuentas Lo que yo quiero? Una lección de historia Este lugar Tiene sus propias cicatrices Era un campo de trabajo Un campo de concentración Nace y de estos, ¿no? Por fin he puesto al descubierto Mis traiciones Lara sabe la verdad Ah, esta es Ana Un fragmento del diario personal De Ana Ha manipulado a mi familia Durante años Todo este tiempo Yo confiaba en ella Por fin he puesto al descubierto Mis traiciones Lara sabe la verdad Ahora me asalta Una serie de emociones Sin duda Una es remordimiento Remordimiento por la parte De mí Que se quedó dentro De la celda de torturas Pero hay algo más Sé que Constantín Cree que he perdido facultades Y que mi tiempo Con los Croft Me ha ablandado Se equivoca No es que me haya ablandado Es más como Un nuevo tipo de determinación Sabía que Lord Croft Era un hombre inteligente Y sé que su hija Cuarta secretos en su cabeza Como aliada No tendría precio Como enemiga Será un gran problema Debo asegurarme De que la arrogancia De Constantín No le traiciona Como no Cuando nos enfrentemos A ella Y si Prepárate Preparad el ano Pieza de arco Compuesto Dos Vale Se ve mi sombra Oh que detallito Bien Vale por ahí Tenemos que salir Eh Y el proyector Vale Puedo saltar Pero no puedo ni rodar Ni correr Gracias Los soviéticos Enviaban aquí A los prisioneros A trabajar en las minas Pero ni siquiera Eso era suficiente Capturaban a nuestro pueblo Separaban a los hijos De sus madres Para que trabajasen Como esclavos Como todavía se ha hecho Parece una mina Parece una excavación Es posible Cababan en cualquier parte En la que encontraran Algo de riqueza Esos 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 son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo Tenemos que irnos Aquí no estamos a salvo Vale Pues vamos a dejarlos Por aquí Llevamos ya 32 minutitos Hemos conseguido Un arco nuevo Hemos conseguido También La ganzúa Y La pipa nueva También la tenemos Bastante cosita Hemos hecho hoy Así que Nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis Botar y valorar el vídeo Aquí abajo como siempre Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta el siguiente vídeo